Para ayudar a su niño a aprender el concepto de más, menos e igual, usted puede jugar un juego con objetos pequeños. Puede colocar un pequeño grupo de objetos frente al niño y el niño puede contarlos. Luego puede formar otro grupo pequeño de objetos y preguntarle al niño, ¿Este grupo tiene más, menos o igual número de objetos? El niño puede contar los objetos y dar su respuesta. Para ayudar al niño a aprender, usted puede hacer que el segundo grupo a veces sea más, a veces sea menos y a veces sea igual al primer grupo. Entender el concepto de más, menos e igual ayudará a preparar al niño para aprender a sumar y a restar. Gracias. 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 Gracias.